El ensayo comparativo CISCOMSARANA tiene implementados sistemas agroforestales de múltiples estratos para la producción orgánica de cacao, brindando muchos beneficios ecológicos y económicos. En este video, Víctor Soto demuestra cómo usted puede utilizar los espacios vacíos entre los árboles de cacao e implementar cultivos del estrato herbáceo como ser el jengibre y el palillo. Nos encontramos en una de las parcelas bajo un sistema agroforestal sucesional dinámico, donde tenemos el cultivo principal que es el cacao, tenemos especies que acompañan como palmeras, tenemos frutales forestales, también banano de porte alto y también otro componente que es el café, que estarían ocupando los diferentes estratos de este medio, alto y emergentes. Pero también en estos sistemas agroforestales aprovechamos los estratos bajos con otros cultivos que se comportan bien, bajo sombra. Su manejo es bastante fácil, no necesita realizar muchos trabajos, no hay que controlar ninguna plaga o enfermedad, no hemos visto. Más bien nos ayuda bastante en el control de malezas para no estar constantemente haciendo el desierve. Tranquilamente el palillo y el jengibre nos pueden ayudar a evitar que estas malezas nos puedan ingresar a esta parcela. El desazorio es bastante bueno, la fructificación lo mismo, hay buenas cosechas y por tanto yo creo que podríamos aprovecharlo en los espacios libres y vacíos que tengamos bajo este sistema agroforestal sucesional dinámico. No es necesario grandes superficies para poder cultivarlo, esas plantas que son de estrato bajo. Como en este caso el jengibre y el palillo, tranquilamente podemos utilizar estas pequeñas superficies. El ciclo del cultivo del palillo y jengibre generalmente es un cultivo anual, que puede variar en función al tipo de suelo y también al sistema donde se maneja. Una vez sembrado, más o menos podemos esperar entre 8 a 11 meses, donde la planta desazoya y cuando ya está entrando en maduración la planta, vemos que poco a poco va gradualmente marchitándose las hojas, hasta que completamente se marchita. Eso es un indicador para que podamos decir que ya los bulbos estén maduros para poderlos cosechar. También otra cosa que hemos visto y palpamos, por decir no hay venta de este producto, yo lo dejo, no cosecho, se seca, y el siguiente ciclo que es al año nuevamente va a rebrotar y por tanto va a aumentar mi volumen de palillo o de jengibre. Mi sugerencia sería a los productores, utilicemos estos pequeños espacios que tenemos cultivando estas especies, como el jengibre y el palillo, donde no necesita grandes manejos. Y pues a la larga vas a tener buen ingreso, mercado, y a la vez vas a tener una medicina en tu casa para poder controlar algunas cosas de salud. Y no solamente tuyo, sino también de la comunidad y de toda la sociedad. Entonces sería bien, reitero, aprovechar estos espacios vacíos con estas especies que están a la mano, que son rústicas y que no necesitan gran cosa de manejo.